Campo Alegre de Nazareno de la Chorrera en vivo y en directo donde estamos ubicados hoy y el cumpleaños de Elvis Fría y Mama Brissi en el Nazareno de la Chorrera para Panamá, Centroamérica y las Canarias y el mundo está ahora ¡Presenta! Una tarde de civistas del pueblo panameño en verso, rima, salomas y poesía Campo Alegre de la Chorrera Residencia de los hermanos Mengosa, cumpleaños de Elvis Fría, los grandes trovadores Así que entra Panamá, por filmación en roble humildemente ¡Ay! Los grandes trovadores, hablamos de... El nombre de Campo Alegre de Nueva ¡Vambe! ¿Vos hay cantadores ni uno su día? ¿Cómo anda muchachos? ¿Cómo anda la cosecha? ¡Ay, ay, ay! ¡Amá! ¡Muyendo, guitarra! Filmaciones Robles, humildemente, ahí ¡Ay, ay, ay, ay! Y hoy el amor es la buena Cholita, cógelo suave Que yo soy de la montaña Buenas, público presente Buenas, público presente Gracias por acompañarnos Y por venir a escucharnos Gracias a toda mi gente Mis décimas obviamente Ofreceré un concierto Brindándoles hoy por cierto Lo mejor de mi poesía Les saludo en este día Aquí mirando a Roberto Y así se presenta La sensación de Capira Roberto Miranda De igual manera Llamamos al escenario El cumpleaños De Elvin Fría En la Zareno De Arancho Herrera Aquí está Uno de los grandes troveros De la provincia de Cocler La tierra de Victoriano Lorenzo Hablamos de Rafa Gracia Checo Hecha, pincaí Oiga la mujer bonita de sentimientos, vida mía. Uuuh, 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 ay, morena, pobrecito yo, pobrecito yo, que no tengo quien me quiera. Esas son mentiras mías, ya yo tengo compañeras. Ya se presentó Miranda, ya se presentó Miranda, el que le llaman Roberto para hacer este concierto y ya alegrar la parranda. ¿Qué guitarra que comanda esas buenas melodías? Yo traje las rimas mías desde el distrito de Olá. Hoy con Brixi la mamá y el amigo Elvi Fría. Hoy con Brixi la mamá y con Elvi Fría el cumpleaños de hoy. Campo Alegre Nazareno de La Chorrera. Filmación de Robles Humildemente de ahí donde está muy bien ubicado en el sector oeste. Décima provincia de La Chorrera. Otro de los grandes trabajadores donde está. Hablamos de uno del reto de trabajadores. Hablamos de... ¡Lleva! ¡Cómo no, compadre! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ay, mamita! ¡Muchachos! 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 ¡Muchachita bella! ¡Muchachita linda! ¡Muchachita linda! ¡Y oiga la morena bella! ¡Anda! ¡Yo jugo! ¡Yo jugo! ¡Yo jugo! ¡Yo jugo! ¡Anda! ¡Vaya Johnny Vega! ¡Padre e hijo! ¡Saludo muchachos! Ahora que el turno me toca Ahora que el turno me toca Yo traje para estos climas Un ejército de rimas Que me salen por la boca Mi palabra se desbaca Como indómito corcel Vamos a sacarle miel Al verso con la teoría Rindiéndole pleitesía A la herencia de Pinel Y así se presenta El poeta cantor De la provincia de Los Santos Sergio Ríos Y de igual manera Llamamos al escenario Al que viene de las tierras De Majara, de Capila Recorriendo tarimas A nivel nacional Hablamos de... ¡Huella como no! ¡Huella como no! ¡Huella como no! Hace su presentación Nicano Rodríguez Campo Aquel que deja en su canto Alma, vida y corazón Llenó de satisfacción Saludarlo yo quisiera A mi estilo, a mi manera Y gritarlo en altavoz Que si lo permite Dios Hacemos otra cantadera Y si lo permite Dios Hacemos otra cantadera El negro de Majara El rescate Nicano Rodríguez De la décima provincia de la charrena Alberto Beto Núñez Carlos García Firmación de Roble Otro de los grandes trabajadores De la provincia de la arena de Chitré Hablamos de el pollo regañón Hablamos Gracias compadre Adiós Qué guitarra Qué guitarra Muchachos Oh ¡Vamos! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, yo me llamo! ¡Oh, oh, oh! La gallina no sube palo si el pollito no se trepa ¡Oiga, cómo no! ¡Qué guitarra! Todo el que quiera aprender Que venga y haga una fila Que yo tengo en la pupila Callos de tantulera Ustedes verán a ver Mis cantos y melodías Con muchas filosofías Llego el pollo que improvisa A la fiesta que realiza Mi hermanazo Elvis Frías Y así se hace su debida presentación El artesano mayor De la arena de Chistré Provincia de Herrera El pollo regañón Willy Rodríguez En el cumpleaños de Elvis Frías Y de igual manera llevamos A otros grandes troveros De la décima palameña De Capira, tierra de mujeres bellas Y hombres trabajadores Hablamos de el halcón capireño Gracias Colega Checo El hombre lo chiste ¡Eh Chaveto! ¡Ah! ¡Ay guitarra! ¡Oh! ¡Oiga la guitarra mía! ¡Dale un consuelo a mi vida! Al compás de dos guitarras Al compás de dos guitarras Se encuentran dos locutores Igualmente soy cantores Que van a alegrar la farra Con sombrero, con cutarra Al estilo campesino Y gracias al Dios divino Cantaremos la poesía En fiesta de Ubito Fría Llegó Rodríguez Chimino En la fiesta de Ubito Fría Llegó Rodríguez Chimino El halcón capireño Radical diputado de la Chorrera Filmación de Robles Humildemente ahí En el departamento de Cuerda Alberto Beto Duño El Pincán de la Cuerda Carlos García En las tierras de Zorado de Chávez Donde estamos bien ubicados Chavo Gutiérrez Capitán Iluminada El más bellón Fernando Belloso Tuto Sudeño Johnny Vega Padre e hijo Saludo Sí señor Gracias, gracias Público presente Es verdad que sí Tiene la cortesía hoy Serviendo el cumpleaños De Elvis Frías Y Mama Brisi En la residencia De los hermanos Mendoza Donde estamos bien ubicados En el campo alegre De la salida de la Chorrera Hoy Con ustedes Para Panamá Centroamérica Y la Canaria Y el mundo Hermitio Sentimiento Nuño Donde estamos bien ubicados En este mundo placentero Donde estamos bien ubicados Serviendo un cumpleaños Más de grande alegría Con Dios Todopoderoso Que nos acompaña En este bello pabellón Este mundo escenario Hoy Un fin de semana excelente Donde compartimos Con los grandes momentos Grandes trovadores De la décima cantada Junto A Checo Banda Donde estamos bien ubicados En la salida de la Chorrera Décima provincia de la Chorrera A través de firmación de Roble Humildemente ahí Aquí está Nuestro colega De batalla Checo Banda Para Panamá Centroamérica Tuto Sedeño Y el mundo Gracias Gracias Hermitio Buenas tardes Buenas noches Reciban todos Y cada uno de ustedes Quiero darle Las gracias a Dios Primeramente Que es el Señor Que nos ha permitido Trasladarnos A este bello escenario Junto con ustedes Y compartir Una placentera tarde y noche De décima palameña A nombre de filmaciones Robles A nombre de los artistas En Tarima A nombre de Mamabrisi De Elby Fría La bienvenida a todos Y cada uno de ustedes A este hermoso escenario Residencia de la familia Mendoza En Campo Alegre Nazareno De Arancho Herrera Entonces Carlito García El departamento de Cuerdas El Pincae Beto Núñez Listo y preparado Porque nos vamos A que primer torrente Como lo manifestaba El desaparecido Benjamín Mindo Mínguez Por lo suave y lo liviano Y lo fácil de tocar Torrente de Mesano Para iniciar El maestro Ríos Pinto Así es la cosa ¿No? Pinto Ramos Río Ramos Yo sabía que era un río Yo sabía si había Ramos Gracias profe Y en este torrente de Mesano Porque así se canta en Panamá En décima Así pues sí Amor y sentimiento Llevamos al escenario A uno de los grandes troveros Del resto de trovadores Que dejó muy en alto La décima panameña Hablamos de La sensación de Capila Roberto Miranda Oiga muchas gracias Checo Banda Oiga la bienvenida Necho ¿Cómo andáis? ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Vamos! Vamos a aprovechar La presencia De Jorge Río Para tocar un tema De esos que Y filmaciones Robles Humildemente ¡Ahí! ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! Y morena Cógelo suave Cholita Cógelo suave Que yo soy De la montaña Los que bajaron Del cielo Los que bajaron Del cielo Una raza poderosa Buscando solo una cosa El oro Con mucho anhelo Encuentran en nuestro suelo Un primate Al momento De cual bien se servirían Claramente Lo verían Su gen Modificarían Con su gran conocimiento ¡Echa puesta! ¡Viene profundo el hombre! Son los temas que le gustan A Chavo Gutiérrez Por ahí viene el vuelto Más adelante Chaco ¡Wow! Y ahora ¿Quién podrá ayudarme Robles? ¡Viene profundo el hombre! ¡Viene profundo el hombre! ¡Viene cordial bienvenida Chavo Gutiérrez Señora esposa Gran maestro De la composición Del folclor típico ¡Viene profundo el hombre! ¡Viene profundo el hombre! ¡Viene profundo el hombre! ¡Vтоб Oiga, 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 oiga Morenita, oiga Morenita, cada día te adoro más. Oiga, Montunita, oiga, Montunita, no me vayas a olvidar. Es la evolución humana, es la evolución humana, una importante teoría que defiende todavía pruebas de una estirpe arcana. Todo empezó en la lejana, era cuartenaria con la espontánea aparición en los predios africanos, diomínidos proto-humanos gracias a la evolución. Muchachos nuevos, ¡ay mamita! Muchachita bella, muchachita linda, muchachita bella y yo me voy pa' la montaña. Cuando Dios al mundo hizo, Roberto, cuando Dios al mundo hizo, hizo el hombre y la mujer, para los dos con placer, les preparó un paraíso. Le habló y le dio permiso, de comer en forma sana, fruta chicas y mediana, que no dañaran su mente, Lucifer como serpiente, le dio a Eva una manzana. Sí, se trabaja muchachos. ¡Sagistarra, Beto Núñez García! ¡Oye, Kariri! ¡Casi amanecen! ¡Sagistarra, Beto Núñez García! ¡Gracias! ¡Gracias! Suave, cholita de mis amores Vida mía yo si la quiero Australopithecusel Que todos seleccionaron Y con su gen transformaron Como un esclavo fiel Las variaciones de aquel Había dejado de regirse Mejor sabía dirigirse Pero ante todo detallo Tenía un formidable fallo No podía reproducirse Vivo, sé mucho, Miranda, copa Pincai Esta cantadera pinta buena ya Ay, Chimino, mandame un verso Para contestarme que estoy pasando trabajo Fernando Belloso Oiga la mujer bonita Sentimiento, vida mía Ay, morena, pobrecito yo Ay, bolita, pobrecito yo Austra la pícteco fue Austra la pícteco fue El homínido primate Con quien inició el debate Que adversa tanto la fe La historia evidencia que Los homoaviles en cuevas Dejaron marcas longevas Y el homo erectus fue luego El artífice del fuego Para las conquistas nuevas Que bárbaro, compadre Muchachos nuevos ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Mucho fácil Muchachita bella Muchachita hermosa Muchachita linda Y tú sabes que yo te quiero Después del fruto prohibido Después del fruto prohibido Que Adán y Eva comieron Dos hijos ellos estuvieron Que es por todos conocidos Yo que la Biblia he leído Caín a su hermano Dios Con una piedra y mató Por el odio conmovido Del pecado recibido De Dios Padre se escondió ¿Es bien muchachos? ¡Está moviendo guitarra! Y firmaciones, role Ahí ¿Qué dice Vargas? ¡Vamos! ¡Guitarras con gelo suave que yo soy de la montaña! Cholita del alma mía Vida mía yo si la quiero Los Anunnaki llamados Desde Nibiru llegaron Y con su gen alcanzaron Hominidos avanzados Los homo sapiens llamados Al anterior superiores Desplazan los inferiores A lo muere y tú desechan Inundan todo, aprovechan Y borran los anteriores ¡Qué bárbaro! Eso me pasa a mí por no estudiar Me dijeron que iba a cantar con Willy Rodríguez ¡Mire! ¡Lo que me ha pasado, Chago! ¡Johnny Vega, padre! ¡El saludo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Homo Sapiens quedó siendo el humano de hoy día Eso la antropología conciencia lo comprobó El ADN afianzó que somos la sangre arcana Que la evolución humana moldeó por los continentes Y no los raros parientes de alguna especie marciana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se está llegando el 27 de abril Johnny Vega! ¡Vonga Rivas de Capira! ¡Arrdín Santaño! ¡Ajá! 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 ¡Ay! ¡Muchachita bella! ¡Muchachita linda! ¡Muchachita hermosa! ¡Y tú sabes que yo te quiero! ¡Ojo! yo cuando el consumo me fascina chavo cuando el cosmo me fascina con su infinita belleza me pregunto a dónde empieza y en qué dimensión termina mi propia razón declina entre dudas y estupor yo pienso que es mejor en un círculo ordenado solamente pudo criado una mente superior asimismo serios ríos igualmente y vengan si la tremenda contesta muchacho a mi suegra maría gonzález en sintonía me hagas el paca para ver si le gorríamos algo y vamos a trabajar con concesión ahora chaco gutiérrez con sesiones para gorreros a mi suegra maría Vida mía yo si la quiero ¿En quién queda conmovido? ¿En quién queda conmovido? Con aquel ser que creó Si desde que los formó Todo lo han aprendido Es un templo construido Que detalla los misterios Y al pensar en sin cautiverios De una civilización Que esté un anugna creación Según los textos sumerios ¡Echa! ¡Qué bien! ¡Sí, de información es Rubén! ¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Echa, pincae! Tengo que recordar las clases del segundo año, Chago Para ver que recordamos ¡Esta, pincae! ¡Esta, pincae! ¡Ahí hay! ¡Esta, pincae! El rumbo fue trastocado, el rumbo fue trastocado Cuando la hominifación tuvo una bifurcación en un giro inesperado El Nendertal por un lado con facciones corpulentas Creó sus propias herramientas empleadas en cacería Mas luego su hegemonía cayó por causas violentas ¡Aploma, aploma Irving! ¡Aploma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, muchachos nuevos! ¡Aploma! ¡Checo banda! ¡Aploma! ¡Aploma! ¡Yo me voy con ella por la mañanita! ¡Yo me voy con ella y oiga la zambita buena! ¡Aploma! ¡Charlie Darwin en la ciencia, chavo! ¡Charlie Darwin en la ciencia, nos habla de evolución, pero el dios de la creación marca otra referencia! Yo sigo con resistencia, yo sigo con resistencia Porque siempre voy pensando Si usted me está preguntando En el minuto y la hora Pero en los tiempos de ahora Todo va evolucionando Locutor Todo cambia Damas y caballeros, ¡qué bien, qué bien! ¡Qué torrente de Mesano! ¡Qué bien cantan los muchachos! Roberto García Roberto Miranda Sergio Ríos Y mi hermano y compadre Irving García Sentimiento El pincae de las cuerdas Beto Núñez Carlito García Metal de sentimiento Guitarra, guitarra, guitarra Profesora Lourdes Rodríguez Está en sintonía, el saludo Excelente, excelente ¿Cómo no? Gracias, gracias Beto Gracias Carlito Vayan a la fonda Se toman un café con leche Y viñuelos Y regresan Dentro de unos minutos No se vayan muy lejos Porque esto es tiro y tiro Otros trovadores están por allá abajo Bien, entonces nos cantaba Roberto Miranda La sensación de Capira De su propia De su propia inspiración De su propia rúbrica Seguidamente Irving García De su compadre Alexis Saldaña Empato En los tres Empate Sergio Ríos Usted lo cantaba De... ¿Cómo no? Checo Banda Me sorprendieron Estos muchachos Yo canté cuatro décimas Dos décimas De Marco Acevedo De Darien Predicado En la vida de los santos Una estrofa De Jesús Crespo Y la última improvisada Oye, qué bien Oye, antes que nada Felicitar a los compañeros Bien contestado el tema Excelente Da gusto trabajar así Chaco Gutiérrez Oye, qué bien Estamos ante poetas Ante escritores Conocedores De lo que es La farándula típica De la décima panameña Y eso es bueno Le están regalando Un tremendo concierto A este selecto público Mire, se llenó el barco A las siete de la noche Compadre ¿Cómo será esto más? A las diez que arranque Iliana Benítez Con el primer tajonazo típico Mire, Checo Oye, muchachos Roberto, ¿dónde estáis? Irving Mire que Según yo sé Es que el sol En su movimiento Y en su traslación Cambió Fue como que Se alejó Produciendo un enfriamento Los hielos En el momento Empezaron A avanzar Entonces se vino A dar aquella Gran glaciación Siendo así La evolución Del hombre De Neardental Y hay otra teoría Dice que El hombre fue Agua fría Pez Reptil O vino del mono Si lo digo En este tono Luego No lo hago De ironía Pasó el hombre Muchos días En su lucha Terrenal En cuatro patas Su mal Con rabo Con mello Y pelo Comiendo raíz Del suelo Como cualquier animal Oiga Que bien El aplauso El aplauso Ese es Santiago Chago Gutiérrez No todavía Hay muchos hombres Que comen raíz Del suelo La cosa no anda buena La cosa no anda buena Chago Gutiérrez Oiga como no Estamos en vivo Y en directo Desde la residencia De los hermanos Mendoza Por acá Por Campo Alegre El Arancho Herrera Y Nazareno De los hermanos Mendoza De los hermanos Mendoza De los hermanos Mendoza